hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y demet osdemir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos en su primera declaración sobre los detalles del anillo en el dedo de demet can yaman prefirió mantener en secreto los detalles de su vida privada sin embargo los medios de comunicación pueden hacer diversas especulaciones sobre este tema y los detalles pueden surgir día a día el actor principal can yaman rompió el silencio sobre el anillo en el dedo de demet osdemir yaman dijo no queremos compartir nuestros recuerdos especiales frente a las cámaras queremos que estos detalles que fortalecen nuestro amor sean especiales para entrevistas detalladas y análisis detallados se incluyeron entrevistas exclusivas con expertos en el mundo de las revistas para comenzar con un título original can yaman revela el secreto de su amor la historia del anillo en el dedo de demet después de un largo silencio can yaman habló sobre el anillo que demet osdemir lleva en el dedo el actor explicó este anillo no es sólo una pieza de joyería simboliza los recuerdos especiales entre nosotros en nuestras noticias compartimos contigo la información que hemos obtenido sobre los detalles románticos de la pareja en detalle también hacemos un análisis en profundidad de cómo resonó el evento en las redes sociales y las reacciones de los fanáticos una lectura detallada te espera para descubrir los hechos detrás de escena de momentos inolvidables can yaman hizo una declaración secreta sobre el anillo en el dedo de demet osdemir yaman dijo este anillo es un símbolo del vínculo especial entre nosotros no queremos compartir los detalles porque es muy valioso para nosotros en nuestras noticias comentamos en detalle los nuevos detalles sobre la relación de pareja las reacciones de los fans y la interacción en las redes sociales mira nuestras noticias para no perderte las últimas novedades en el mundo de las revistas y los detalles candentes que rodean el amor de la pareja los secretos del amor iluminados por la explicación de can yaman el anillo en el dedo de demet el famoso actor can yaman rompió el silencio sobre el anillo en el dedo de demet osdemir yaman dijo este anillo es un símbolo de recuerdos y vínculos especiales para nosotros no queremos compartir los detalles nos pertenece después de esta revelación explosiva profundizamos en la historia de amor de la pareja exploramos los significados especiales del anillo y detallamos las reacciones emocionadas de los fanáticos en las redes sociales no olvides leer nuestras noticias para descubrir los detalles más actualizados y llamativos del mundo magazine sobre esta pareja declaración romántica de can yaman la historia del anillo en los dedos de demet can yaman finalmente hizo la tan esperada declaración y compartió los detalles sobre el anillo en el dedo de demet osdemir el actor dijo este anillo es un rastro de nuestro amor y recuerdos especiales sin embargo no queremos compartir los detalles esto es especial para nosotros nos adentramos en esta mágica historia y presentamos en detalle los secretos del amor de la pareja el simbolismo del anillo y la repercusión del evento en las redes sociales en un artículo de revista empieza a leer para no perderte ningún momento emocionante confesión romántica de can yaman vínculo misterioso con el anillo en los dedos de demet can yaman hizo la esperada declaración sobre el anillo en el dedo de demet osdemir el famoso actor dijo este anillo lleva la huella de un recuerdo especial nuestro no queremos compartir los detalles porque es muy valioso para nosotros te esperan una entrevista detallada los secretos detrás de escena del amor de la pareja y las noticias que contienen las repercusiones de esta romántica declaración en las redes sociales emocionante declaración de can yaman el anillo en el dedo de demet revela sus secretos can yaman finalmente rompió su silencio y compartió los detalles sobre el anillo en el dedo de demet osdemir el famoso actor dijo este anillo es un símbolo de nuestro amor y recuerdos especiales sin embargo no queremos compartir los detalles esto es muy especial para nosotros si tienes curiosidad por conocer los detalles románticos detrás de esta declaración que resonó en el mundo de las revistas la historia de amor de la pareja y las reacciones de los fans te invitamos a nuestra revista especial de noticias queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós